Envidiosos, están llenos de mentiras, no hacen nada con su vida. Envidiosos, están llenos de mentiras, no hacen nada con su vida. Cuando yo estaba haciendo mi orquesta, me imaginé, les interesaría el dinero. Tenemos mucha experiencia y no, no creo que nos convendría. En mi persona le ha hablado mal, a todo el mundo y en cada esquina el dinero. Que ni siquiera tenía cantante y que mi música no servía. Y ahora que estoy grabando, ustedes me están buscando. Ahora que suelo en la radio, ahora se pasan llamando. Hoy vienen arrepentidos, pidiendo una oportunidad. Qué pena te dan, amigos, pues hoy se han quedado atrás. Hoy trago un ritmo violento, salsa que vale la pena. Y cantando con sentimientos, me traigo a José Rivera. Hoy se no le teme a nadie, y tiene un sueño excelente. Quisieron a mi culparme, ahora vengo potente. Ahora yo vengo a darle las gracias, pues por ustedes estoy en la cima. ¡Viva su vida sin falsedad y libre de hipocresía! ¡Viva su vida sin falsedad y libre de hipocresía! Viva tu vida sin falsedad Libre de hipocresía Viva tu vida sin falsedad Y libre de hipocresía También Habiendo mi mensaje Eso mi madre decía, decía Viva tu vida sin falsedad Libre de hipocresía Tu envidia, tu envidia no me molesta Tu envidia me hace más fuerte Quisieron a mí tumbarme Y ahora es que vengo potente Viva tu vida sin falsedad Libre de hipocresía No, no digo ser el mejor Al treparme una tarima Canto salsa al bailador Cantar salsa es mi vida Baja, tu envidia no me molesta A la voz de mi Dios Aquí les traigo mi rumba Aquí les traigo mi rumba Aquí les traigo mi rumba A los envidiosos Aquí les traigo mi rumba Y a ti, tú que me critiques, sí Y yo sé que la disfrutas A los envidiosos Aquí les traigo mi rumba A los envidiosos El timbal y a ese bombón Mi rumba, la piel, la culpa Dale, bongo, dale, bongo Sabroso A los envidiosos Aquí les traigo mi rumba Bueno, no hay boca Compra, compra, compra A los envidiosos Aquí les traigo mi rumba Y llegó lo que faltaba Suena sin mal A los envidiosos Aquí les traigo mi rumba César Qué rayos Qué más tan goce La falsedad Tu envidia Te digo no llegaré Tu envidia Tu envidia no me molesta Te digo que para nada Mi pana La falsedad Te digo no llegaré De frente y de frente Tú me saludas Te espalda la puñalada La falsedad Te digo no llegaré Yo te digo no llegaré Yo te digo no llegaré Con tu encendida Tarde o temprano La falsedad Vaya Y de parte de Rafa y Marrero Quieres a hacer Y todos en Rivero Rancho Vive tu vida Y olvídate de la vida Y de parte de Rafa